Hola y bienvenidos a su canal BC Learning. Yo soy Elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud, vida, dieta, recetas, terapias y belleza. Renueva las luces navideñas con un estilo diferente y solamente necesitas juegos de luces blancas o de colores, tul cantidad necesario blanco o de colores, pisos de tortas pequeños, blondas, cintas de organza o satinada, cordón dorado, cinta adhesiva transparente, tijera, cúter o cuchilla y ahora empezamos. En esta ocasión he elegido un juego de luces que nos van a dar doble función ya que de noche nos ilumina y en el día nos van a servir de forma decorativa para embellecer nuestros ambientes. Es por ello que he elegido esta guirnalda de luces color fucsia al cual las estoy decorando con pisos de torta en esta ocasión en color blanco. También hay de colores y colores metalizados. Ustedes pueden elegir la combinación que más les guste que combine con sus luces. Al igual que el tul que yo también lo he seleccionado en color blanco y también lo pueden encontrar de colores. Luego les voy a dar unas combinaciones de colores para que ustedes también tengan una idea y puedan combinar y arreglar sus juegos de luces. He elegido tres formas de decorar cada bombilla. Una de ellas es con el piso de torta, la otra es con tul y otra es con cinta de organza y cordón dorado. Vamos a hacer primero la de nuestros pisos de torta. Aquí los conocemos como pisos de torta pero en otros países también les dicen blondas de papel que por lo general son para los que vienen a ser los postres o las tortas. Ustedes eligen el tamaño más pequeño. Por lo general es de nueve centímetros. Ese es el diámetro del piso de torta más pequeño que hay actualmente en el mercado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a con la ayuda de nuestra cuchilla o cúter o exacto vamos a cortar, vamos a hacer una pequeña aspa en el centro, ya que aquí es donde en esta aspa que hemos marcado con nuestro cúter va a ingresar nuestra bombilla de luz. Lo que vamos a hacer es una vez que ya marcamos el centro, lo vamos a doblar a la mitad y luego lo volvemos a doblar a la mitad en cuatro partes y de ahí vamos a introducir nuestra bombilla por donde hemos marcado así lo volvemos a doblar por donde ya marcamos anteriormente y vamos a cortar un pedacito de cinta adhesiva transparente y lo pegamos acá en la parte superior sobre nuestro piso de torta presionamos y así es como nos va a quedar nuestra bombilla decorada con piso de torta. Para realizar la decoración de nuestra bombilla con tul lo que hice fue recortar cuadrados de aproximadamente unos 10 centímetros 10 por 10 centímetros y lo que hice fue, este tenemos nuestro tul lo doble a la mitad así luego esto de aquí lo vuelvo a doblar otra vez a la mitad se va a formar un cuadrado luego lo vuelvo nuevamente a doblar a la mitad y nuevamente una vez más lo volvemos a doblar nos tiene que quedar así de esta forma y es aquí donde ahora vamos a redondear el borde y les va a quedar unas pequeñas ondas al tul y lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí tengo ya cortado igual lo doble a la mitad y nuevamente lo vuelvo a doblar a la mitad selecciono mi bombilla en el interior introduzco la bombilla el tul y doblo así envuelvo con el tul la bombilla así y luego con mi cordón dorado más o menos aproximadamente es unos 20 centímetros de largo les hice unos nudos al comienzo y al final para que no se deshilache y lo que hago ahora es amarrarlo y lo que hago ahora es amarrarlo a mi bombilla hago un lazo simple nudo un lazo simple ajusto no se preocupen porque ya que estamos empleando luces LED no se recalienta y no este tipo de decoración no va a generar ningún accidente en sus luces ni con el papel ni con el tul ni con las cintas que ustedes elijan para decorar y como tercera opción para decorar también nuestras bombillas he seleccionado cintas de organza en color rosa y cordón dorado más o menos unos 25 centímetros de largo tienen yo he elegido la cinta más delgada de organza en color rosa que combina con mis luces en color fucsia y el color dorado que es típico brillo que en estas fiestas navideñas dorado o plateado que ustedes pueden elegir lo que vamos a hacer primero es seleccionan ustedes la bombilla esta es la cinta de organza vamos a hacer solamente un lazo simple luego con nuestro cordón dorado hacemos otro lazo simple sobre nuestro lazo de organza y así es como va a quedar nuestra tercera opción de decoración de nuestras bombillas de nuestro juego de luces yo les recomiendo si ustedes tienen luces en tonos blancos o dorados pueden combinar el tul de color pues en rojo verde o también los pisos de torta también los vienen en colores en rojo y en verde esa es una sugerencia de combinación de color ya si ustedes ya eligen luces de colores luces verdes fucsia porque hay muchas opciones les recomiendo les recomiendo que elijan los pisos de torta o el tul en color blanco para que también luzca las luces sus luces navideñas espero que les guste háganlo renueven todos sus juegos de luces ya que no solamente las van a iluminar de noche sino que también van a decorar sus ambientes en estas fiestas de fin de año agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros videos compártanos síganos en redes sociales muchísimas gracias 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 gracias